y ahora el día de hoy lanzamos el nuevo cabango que también tiene una renovación tecnológica muy importante no solamente en cuanto a diseño como pueden ver tiene el nuevo adn de la marca en cuanto a diseño sino también en el interior es un motor renovado que pasamos de un motor de 1.5 turbo a un motor de 2.0 turbo con inyección directa que permite mejorar en un 30% la potencia y lleva al okabango a ser el líder de mercado en cuanto a potencia y tamaño es el auto más poderoso de tres filas es un all new okabango porque no solamente es un rediseño a nivel de es un cambio a nivel de diseño sino que también es un nuevo motor nueva tecnología nuevo equipamiento nuevas ya ahora incluye asistencias a la conducción entonces es un all new es un all new okabango que permite tener no solamente más potencia y más tamaño sino mucha más tecnología incorporada en el auto este auto lo traemos en dos versiones ambas con caja automática la versión de entrada en 26 990 y la versión tope de línea en 29 990 y la versión de entrada viene muy muy equipada por ejemplo como un ejemplo la versión de entrada tiene cámara 360 que es un feature que normalmente está disponible solamente en versiones tope de los competidores en la versión de entrada tiene con 10 airbags desde la versión de entrada imagínense y la versión tope de gama con respecto a la versión de entrada tiene además sunroof panorámico y asistencias a la conducción entonces estoy seguro que van a quedar muy impresionados con el nivel de tecnología que tiene el auto si es un vehículo básicamente de 4,9 metros de largo es el vehículo a decir verdad más amplio del segmento tanto en la parte exterior como en la parte interior sobre todo resaltando la tercera fila en la cual está diseñada para adultos altos los cuales pueden ir cómodamente en viajes largos hemos dejado la tecnología micro híbrida por el momento en el es un modelo que va dirigido para personas que buscan llevar amigos familia o que simplemente requieren el espacio para un viaje largo es un vehículo súper flexible súper versátil el cual permite llevar siete pasajeros cómodamente o también permite abatir cada asiento independientemente para que así puedas maximizar el espacio invito a todos los amigos de nitro que puedan visitarnos a nuestra página web para conocer más de la nueva cabango y también visitarnos en la marina y en toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional